Hoy día, acá Jefferson me tuvo pariendo todo el día, porque le escribo en la mañana y qué fue, entonces nos vemos esta noche. ¿Y cómo serán las mujeres nueve meses? Un día no soportaste, un día. No hermano, porque no eres ni mujer, no tengo por qué estarte aguantando. Pero coge y le digo, ¿qué fue? ¿Nos vemos hoy noche? Perdí el vuelo, dice. Y como ya, ahí ya dije todo, se fue al carajo. ¿Y por qué perdiste el vuelo? ¿No que te levantas temprano como todo deportista, cinco de la mañana con el gallo, qué tal y cual? A ver, te voy a comentar algo. Yo era uno de los deportistas que teníamos de entrenamiento dos de la mañana, tres de la mañana, diez de la noche, cinco de la mañana en altura y cosas de esas. Pero luego creo que ya me cansé. Entonces tomé la decisión de dormir normalmente. Entonces ya me despertaba como a las cinco de la mañana, seis de la mañana. Normalmente, de esas cinco de la mañana, hermana. A eso ahora uno tiene que estar llegando a la casa y no precisamente… Entonces, no sé, tuve un déjà vu en este momento. No sé si acaso tú eras uno de esos jóvenes, mientras yo me levantaba así a correr por las calles de Cuenca, dos mil quinientos metros de altura, tú no pasabas por ahí ahí con la cerveza diciendo, ¡salud, salud, campeones! No, yo soy de esos que estás regresando a la casa en taxi a las cinco y media de la mañana y estás… Ese mismo era, él era. Da ganas de atropellarse, hermano, a uno. Uno se siente pésimo, ¿no? Y uno que ya llega a la casa, siempre va con suficiente cargo de conciencia el otro corriendo ahí. Sí, sí, no, más bien, y eso es digno, hay que resaltar. Muchas veces nos quejamos de que los vuelos están retrasados. ¿A quién se les ha retrasado un vuelo? A todos. Hoy día se me adelantó el vuelo. Se adelantó el vuelo en la ciudad de Cuenca. Impresionante. Bravo por eso. Que sigan adelantándose.